Decenas de miles de ucranianos huyen del avance de la máquina de guerra rusa. Familias enteras, personas mayores y estudiantes extranjeros, se arremolinan ante las taquillas de las estaciones del tren para abandonar el país. Entre ellos Garik, panameño que trabajaba en Kiev. Y aquí puedes escuchar bombas muy cerquita. No sé qué vamos a hacer y no tienen camioneta, no tienen taxi... Medio, transporte, nada. No tenemos nada. La estación central de la capital de Ucrania era hoy un hormiguero. Los pasajeros miraban desesperados al tablón electrónico, ya que los tanques rusos avanzan sin remisión hasta la capital. Grupos de estudiantes latinoamericanos esperan inquietos en el andén, la llegada del tren con destino a la ciudad de Lviv o países cercanos, como es el caso de Andrés, estudiante de aviación colombiano. Según en un grupo que tenemos de la cancillería colombiana, tenemos que ir a Polonia, que es la canciller más cerca. En el tren nocturno procedente del este de Ucrania, viajan varias mujeres con hijos que temen por sus vidas, sus maridos se han quedado atrás. Algunos deciden embarcarse como voluntarios para derrotar al enemigo ruso. Antes de despedirse, comparten tentempies en la estación, donde cada pasajero espera estar muy pronto lejos de Kiev, el preciado objetivo de la ofensiva del Kremlin.